Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy voy a hablar sobre las diferentes patas que tiene Experienciar. El otro día pregunté sobre las formaciones online que tenía Experienciar y mucha gente me dijo yo no sabía que había tantas cosas. Bueno, en Experienciar tenemos básicamente tres patas, las principales de emprendimiento. Una es Mentoring to the Top, un programa que es más que un máster durante seis meses que te acompaño de la mano, no solo yo, sino con un montón de especialistas más y que hago un seguimiento semanal. Además tienes acceso a mí por WhatsApp. Es un producto premium, no hay nada igual que va desde la mentalidad, el negocio y luego los lanzamientos. Te explico absolutamente lo que me ha llevado a tener la vida de mis sueños y te lo cuento todo de pe a pa. Y además toda una plataforma con vídeos míos y de otros especialistas. ¿Vale? Esto es Mentoring to the Top. Durante seis meses, mogollón de información y brutal la transformación para conseguir realmente vivir de tu experiencia, de tu talento y ganarte bien la vida online. Te comparto mi santo grial en este Mentoring to the Top y además te llevo de la mano para que tengas seguridad y para que consiga tus objetivos. Otra de las patas de experienciar es el programa P o Programa de Emprendimiento Online Experienciar. ¿Qué es exactamente? Bueno, es un programa de formación donde tú puedes hacer el mismo programa que se hace en Mentoring to the Top a un precio evidentemente más asequible porque no estás de la mano mía. ¿Vale? No estoy yo acompañándote en todo el proceso. Sí que te acompaño en parte en una sesión mensual, grupal con otras personas que estén haciendo este programa y si tú crees que tienes el suficiente compromiso, la fortaleza y las ganas realmente de emprender, bueno, pues a lo mejor no necesitas mi ayuda y lo puedes hacer tú solo. Esa es la razón por la que creé POE para, bueno, a lo mejor no me necesitas a mí, yo te doy todo el programa y tú tienes todo lo que incluye este máster, más que un máster. Mucho del contenido que yo comparto tanto en Mentoring como en POE, que es el mismo contenido, no se está dando ni en las escuelas de negocio hoy en día, ¿vale? Porque aún no han llegado a ese tipo de formación. Así que ya te he explicado Mentoring to the Top, luego POE y hay una tercera parte que es el corazón de experienciar que es la comunidad online de emprendedores y networking. Una comunidad de emprendedores donde colaboramos, nos ayudamos y nos apoyamos, ya que somos personas con los mismos objetivos, con los mismos valores y estamos ahí para apoyarnos, ayudarnos en todo lo que necesitemos y traspasar información, además de contratarnos unos a otros porque confiamos, es un grupo muy pequeño, es un club selecto y bueno, esta es la comunidad de experienciar, la única membresía de networking y la pionera en España, ¿vale? Tienes una inscripción anual y puedes disfrutar de todas las sesiones online y además en directo que se hacen en Madrid cada mes, mes y medio, ¿vale? Porque es muy importante esta conexión, además hay un grupo de WhatsApp, un grupo de Facebook, con lo cual estamos interactuando continuamente y ayudándonos. Estas son las tres patas de experienciar que este año, hace dos meses, se ha sumado una cuarta, que es el networking personal, lo que yo llamo el netloving, que es para enseñarte, bueno, a ligar en internet, el proyecto se llama Ligar en internet y dirás, ¿qué tiene que ver el emprendimiento con ligar en internet? Bueno, pues que realmente yo enseño a ligar en internet desde la mentalidad y aplico el mismo método que aplico en mentoring y en POE, ¿vale? El tener una mentalidad fuerte es crucial para emprender, para ligar, para que te vaya bien en la vida y este método lo enseño tanto en la parte de emprendimiento, de la parte profesional como en la parte personal. Así que son tres partes de experienciar y una de ligar en internet, que es lo que llamo yo networking personal, lo otro es más networking profesional. Cuando yo hablo de networking hablo de conectar contigo mismo y de conectar con los demás. Y en experienciar lo que hacemos es ayudar a la sociedad a solucionar un problema mediante tu talento, mediante tu experiencia, y hacemos como un vestido a medida en el caso de Mentoring to the Top, un vestido de alta costura, que lo hacemos de la mano conmigo y todos los especialistas de este máster, es un mentoring máster brutal, ¿vale? Te voy a dejar aquí abajo todas las páginas. Si quieres saber sobre Mentoring to the Top, para inscribirte tienes que mandar un formulario y entonces valoraremos tu candidatura, ¿vale? Porque solo trabajamos con proyectos que nos encantan, porque son seis meses de vivir, convivir contigo y sacar lo mejor de ti para que puedas ayudar a este cliente que te está esperando también a brillar. Es como una cadena de ayuda, de formación, y realmente quiero solo trabajar con proyectos que impacten positivamente en la sociedad. Sin Mentoring to the Top, pues porque la inversión es más potente, no te cuadra, he creado POE, el programa de emprendimiento online experienciar, donde vas a poder tener acceso a todo lo que está en Mentoring to the Top, pero sin ir de la mano acompañado y demás. Te lo vas a tener que hacer tú y una vez al mes vamos a tener mentorías grupales, donde yo estaré feliz de ayudarte en todo, pero no es tan personalizado como Mentoring to the Top. Y la tercera parte es la comunidad de networking experienciar, ¿vale? Bueno, aquí abajo te dejo todas las webs, toda la información, y si no en experienciar.es en servicios, tienes todo para que accedas, para que mires, y escríbeme cualquier duda que tengas a hola.experienciar.es, que es mi correo y estaré feliz de contestarte a todas tus preguntas, ¿vale? Un abrazo enorme, que pases un día maravilloso, y ya sabes que en Experienciar estamos para ayudar a emprendedores, a crear esta mente emprendedora con iniciativa para conseguir sueños y para ser más felices, no conformarnos y revolucionar la vida para ayudar a otros. ¡Muah!